Esta es una gran noticia para los seguidores de Herjai. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de NotiNovelas. En el video de hoy les quiero contar una grata noticia sobre la actriz turca Feride Yetim, quien es la actriz que da vida a Zera Sadoglu, la madre de Reyyan, quien el pasado 12 de marzo dio a luz a una preciosa niña a la que llamó Hayat, ¿Qué significa vida? Para aquellos que no lo sepan, la actriz quedó embarazada tanto en la serie como en la vida real. Así es, aunque esto es un spoiler, es algo que de seguro se van a enterar tarde o temprano. Por ese motivo les tengo que advertir que viene más spoiler. Dejando la advertencia hecha, continúo contándoles que la actriz se casó el año pasado con un crítico de cine turco y fotógrafo llamado Murad Ozer. Cinco meses después de su matrimonio anunció que estaba embarazada. Por ese motivo se hizo que ella también quede embarazada en la serie para que así pudiera seguir trabajando sin problemas. Sin embargo, llegó un punto en que la actriz tenía que empezar a cuidar su embarazo, por lo que a través de sus redes sociales anunció que dejaba el proyecto. Así es, Zera abandona a Herkyai en el capítulo 29 original, dejando claramente un gran vacío en la historia y rompiéndole corazón a sus hijas en la ficción. Definitivamente se vienen escenas muy impactantes tras la partida de Zera en la serie, pero tranquilos, porque se sabe que esto es de manera temporal, ya que la misma actriz afirmó que hará todo lo posible por reincorporarse a la serie lo antes posible. Aún no se tiene la información al respecto de cuándo exactamente la actriz estaría reincorporando a la serie, pero al parecer lo hará a partir de la tercera temporada de Herkyai. Porque esto ya es algo confirmado, Herkyai tendrá una tercera temporada a pesar de las críticas que está recibiendo por esto. Porque muchos detractores de la serie aseguran que la historia está empezando a perder el sentido y que una tercera temporada sería innecesaria. Sin embargo, la gran mayoría de seguidores de Herkyai están muy felices de que se pueda rodar una tercera temporada para una historia tan impactante. Más aún si sabemos que la gran ferie de Jetting volverá a la serie para seguir dando vida a Zera. Estoy segura que todos les deseamos toda la felicidad del mundo a esta hermosa familia. Si es así, por favor deja un comentario con tus mejores deseos para esta gran actriz que acaba de convertirse en madre hace tan solo una semana. Antes de terminar el video, te invito a ver estas 10 curiosidades que de seguro no sabías sobre Herkyai. Además te invito a suscribirte al canal. Para hacerlo, solo presiona sobre el logo y luego suscríbete. Muchas gracias por vernos, me despido. Hasta un próximo video de tu canal NotiNovelas.